Hechos capítulo 4 del versículo 23 al 37 le he titulado el espíritu de unidad cuando la iglesia ora y actúa Hechos 4 23 al 37 la iglesia debe estar unida en fe en su propósito en su generosidad para cumplir la misión que Dios le ha dado ahora mira este pasaje es importante porque muestra que cumple un aspecto muy importante que el cristiano necesita la iglesia no solamente un lugar donde usted debe aprender la sana doctrina y debe deben haber iglesias que enseñen sana doctrina que enseñen de acuerdo a las escrituras esta iglesia debe ser así debe ser algo importante algo que no es secundario es primordial enseñar la sana doctrina debe haber iglesias que tengan un propósito definido y bíblico de alcanzar a su comunidad y al mundo para Cristo la iglesia debe estar aquí para ser un faro luz iluminar en esta generación la misión es importante pero la iglesia también está para cumplir un aspecto de compañerismo un aspecto de amistad en la iglesia y muchos se pierden esto porque deberían unirse completamente a una iglesia y digo la palabra deben porque muchos cristianos no quieren comprometerse a la iglesia o un cuerpo de creyentes están muy cómodos nada más venir y sentarse recibir enseñanza tener una que otra amistad aquí o allá pero no están comprometidos completamente al cuerpo que es la iglesia vamos a ver aquí en este pasaje en esta sección que a pesar de las pruebas lo que ayuda al creyente es tener amigos en la fe tener compañeros de milicia haber una unidad en tiempos de necesidad que permanezcamos unidos mediante la oración y el propósito miren romanos 12 16 dice la biblia y unánimes que dice enseguida entre vosotros ok vemos claramente que es un mandato que haya una humildad una unidad entre nosotros pero el pasaje dice no altivos sino asociándonos con los humildes o sea eso es lo que requiere es un reconocimiento de dependencia de dios y necesitamos no necesitamos unos a otros y si usted aún no ha determinado unirse de una manera completa a la iglesia local van a venir tiempos difíciles en su vida y la triste realidad y no es que así debe ser tratamos de estar atento pero no la gente no le va a responder para ayudarle a usted porque porque si usted no ha seguido por ejemplo los que no vienen los miércoles en la noche vienen nada más los domingos cuando no cuando faltan la verdad es que muchos no se dan cuenta yo tengo una lista y estoy sentado siempre que falta alguien tomo nota he notado que hay familias que han faltado una semana dos semanas algunos un mes les llamamos les marcamos pero a veces es esencial que no solamente sea uno sean muchos en la iglesia que nos ayudemos unos a otros y requiere que nos mantengamos unidos esa palabra unánimes significa estar completamente de acuerdo con un mismo sentir y propósito especialmente al actuar o tomar decisiones en unidad o sea que la iglesia no debe ser una parte de su vida debe ser una parte central en su vida donde usted está unido a la misma mente de cristo porque la iglesia de quienes no es mi iglesia yo no soy el dueño de esta iglesia le pertenece al señor y usted es parte de la iglesia es el cuerpo usted debe tener entonces el mismo sentir y el propósito que dios ha dado a la iglesia y tenemos que definir este propósito según la biblia no es solamente una iglesia que usted va se sienta recibe y se va y no rinde cuentas a nadie eso no es la iglesia bíblica la iglesia bíblica requiere que usted sea dispuesto a ser un discípulo que sea disciplinado reprendido instruido animado fortalecido es necesaria es esencial para la vida cristiana la iglesia primitiva vivió en tiempos difíciles y enfrentó mucha persecución y oposición sin embargo su unidad en cristo fue la fuente de fortaleza y testimonio vaya conmigo a hechos capítulo 1 y veamos el versículo 14 una marca de la iglesia en hechos es que tenía esa unidad recuerde que es la unidad estar completamente de acuerdo con un mismo sentir y propósito hechos 1 14 dice la iglesia estamos ahí todos estos perseveraban que dice ahí en unánimes en oración y ruego note hechos 2 versículo 1 dice la iglesia cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos hechos 2 46 dice y perseverando unánimes y regresarán estamos en hechos 4 versículo 24 note lo que dice aquí nuestro pasaje central de esta noche y ellos y habiéndolo oído alzaron unánimes la voz y no es la última vez vamos a ver a través de los otros capítulos de hechos la unidad de la iglesia local tener la misma mente el mismo sentir el mismo propósito es esencial para la vida cristiana ahora quiero más recordarle lo que estamos estudiando empezamos en el capítulo 4 de Pedro y Juan fueron al templo encontraron a un hombre sentado junto a la puerta hermosa ellos les lo sanaron con el poder de dios y eso se abrió la oportunidad de predicar el evangelio pero después los líderes el concilio el sanedrín compuesto de 70 hombres los interrogaron y les amenazaron y les intimaron que no hablaran de cristo y aquí es donde partimos entonces ellos regresan a los suyos para ahora fortalecerse porque es la primera vez que ellos enfrentan una oposición muy fuerte vamos a empezar entonces número uno escriba ahí conmigo el compañerismo del creyente el compañerismo de los creyentes recuerde aquí estamos hablando de la clave de una iglesia nida es el compañerismo especialmente en tiempos de prueba este pasaje vemos como Pedro y Juan tras ser librados o liberados no enfrentan la situación solos buscan apoyo esa palabra compañerismo significa relación de apoyo y unidad entre personas que comparten fe valores o intereses ayudándose mutuamente y propósito común escriba letra vemos compañerismo en el sufrimiento de acuerdo esto muestra la importancia de tener una iglesia donde usted puede buscar apoyo donde usted puede recibir ayuda en tiempos difíciles pero aquí está el problema para algunos no quieren tampoco mostrar su debilidad no quieren compartir a la iglesia sus peticiones hay quienes dicen no le diga a nadie que no lo sepan los hermanos que no lo sepa el pastor que no lo sepan porque no quiero que se den cuenta lo que estoy pasando eso es un grave grave error en su vida tiene que aprender mi querido hermano y hermana que nosotros necesitamos aprender que el sufrimiento es colectivo cuando uno se duele todo el cuerpo duele dice la biblia dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran pero nota el versículo 23 hechos 4 23 y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho contaron qué cosa dice ahí contaron todo pero a quién vinieron viene el versículo 23 de nuevo y puesto en libertad vinieron a quién a los suyos quienes son los suyos no sé aquí está hablando de una una unidad fueron a los suyos no fueron a sus familiares a sus parientes está hablando de la iglesia la familia de la fe ven a corintios 12 26 dice de manera que si un miembro padece que dice la biblia y todos los miembros se duelen con él en la iglesia todos deberíamos estar conectados y el sufrimiento de uno debe afectar el sufrimiento de todos cuando le va mal a un hermano por una tragedia una desgracia todos tenemos que sufrir todos tenemos que doler por esa persona de una manera u otra yo lo he visto en la iglesia si hemos compartido pero no siempre con todos a veces que tenemos más cercanía con esta persona y si vamos y le atendemos a él pero qué tal si otro hermano también pasa y no hacemos lo mismo con él y a veces tenemos que recordar que si no hay que desatender a uno pero también estar atentos que hay otras necesidades en otra gente porque si un miembro padece todos los miembros deben doler en hechos 23 nota otra vez ahí reportaron la situación a la iglesia puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo que es todo no omitieron nada les dejaron saber exactamente las palabras que ellos recibieron como los amenazaron y les dejaron saber que están en un grave problema responsabilidad aquí de llevar a una persona recuerde usted y yo no estamos independientes no somos agentes sin darle cuentas a nadie 1 corintios 12 25 dice para que ya no haya desvanencia en el cuerpo sino que los miembros todos que dice ahí se preocupan los unos por los otros ahora no es que queramos ser metiches y entrometidos en sus asuntos pero hay algunas cosas que usted debe compartir si usted tiene una cita importante usted debe dejar saber que tengo una cita vamos a orar si oramos por usted dios va a hacer grandes cosas yo no sé que tanta desconfianza le voy a decir cuál es mi enfermedad listos para que oren por mí no tengo enfermedades hoy pero en cuanto tenga les voy a dejar para que usted ore por mí están conmigo no están conmigo no quiero que nadie lo sepa porque van a saber que soy un ser humano frágil como todos los demás claro que sí todos somos seres humanos me dijo a mí una vez un varón me dijo tengo esta enfermedad pero no quiero que nadie lo sepa porque creo que van a confundir que andaba yo haciendo otras cosas y a nadie le importa hermanos y es más si fue en el mundo antes de conocer a cristo ni mucho menos pero mire queremos orar por usted esto más muestra una unidad ahora también hay cosas vamos a ser discretos también lo vamos a hablar divulgar usted puede venir a su siervo a su pastor y si pastor puedo compartirlo a usted yo oro por usted déjeme saber antes usaba mucho una petición personal tengo una petición personal y puede ser personal pero bien lo que estoy mostrando aquí es que es un compañerismo en el sufrimiento porque usted va a sufrir solo y aquí tiene apoyo usted va a pasar por tiempos de oscuridad y quizás ese tiempo es cuando más necesita que alguien le busque que alguien le extiende la mano que alguien le mande un mensaje que alguien le visite y usted después va a se va a desanimar y va a terminar diciendo y nadie me buscó ¿Qué están conmigo? Bueno letra B compañerismo en la oración recuerden no solamente vamos a saber qué pasa si no queremos orar juntos dice el versículo 24 y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz y dijeron soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una en contra del señor y contra su cristo por aquí vemos que ellos se unen juntos para orar y aquí está la clave de una iglesia unida es que oren juntos una iglesia unidas se mantiene cuando oras y eso es la clave para todo un matrimonio unido es un matrimonio que ora cuando oran juntos yo pido pareja usted ore junto ore con su esposa rodíese con ella oren y oren unos por otros y oren por sus familias por sus suegros por sus seres queridos oren juntos y eso los va a mantener unidos este pasaje vemos aquí que al enfrentar una posición alzaron unánimes la voz si puede ver la unidad del versículo 24 y ellos habiendo oído alzaron que dice ahí unánimes unánimes recuerde unidades armonía y acuerdo entre personas que trabajan juntas con un propósito en común sin divisiones no te penses 2-2 como la oración nos ayuda mantener el mismo sentir completar mi gozo sintiendo que dice ahí lo mismo teniendo el mismo amor que es la siguiente palabra unánimes sintiendo una misma cosa y se nos exhorta a orar por los demás mire efe 6 18 orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu y velando en ello con perseverancia y suplica por quién dice ahí por todos los santos quienes son todos los santos todos los cristianos ahora de oro por ustedes todos los días tengo un tiempo también donde oro específicamente a través de la semana por ciertas necesidades y oro por usted pero debemos orar unos por otros usted ore por su servidor ore por su esposo ore por los hermanos en la iglesia y eso es mostrar una unidad en un tiempo de necesidad pero no te como adoraron a dios en el versículo 24 y ellos habiendo lo oído alzaron unánime la voz y dijeron soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos a esta oración comenzó con una adoración y aquí una obstrucción para aquellos que oran usted no llega nada más señor necesito ayúdame note como ellos empezaron reconociendo la grandeza de dios soberano señor habla reconociendo que el señor tiene autoridad sobre todas las cosas le llaman dios creador hablando de ese poder si dios hizo el mundo no hay nada que él no puede hacer y esta es una oración que debe ser sincera glorificando a dios note también que su oración era escritural versículo 26 dice que por boca de david tu siervo dijiste note que ellos están orando en base de lo que están las escrituras le voy a repetir esto lo he dicho muchas veces aquí si usted no conoce las escrituras si usted no lee la biblia usted no sabe cómo orar porque la oración es responder a lo que dios nos está diciendo es como un niño que va creciendo no sabe hablar pero empieza a escuchar a mamá una y otra vez y empieza a responder aprende el lenguaje en base lo que está escuchando y una persona que lee la biblia entonces conoce los atributos de dios el carácter de dios conoce las promesas de dios entonces sabe cómo pedir sabe cómo orar mis hijas me han dicho muchas veces cuando les digo te toca te orar me dicen y qué digo usted puede aprender a orar cuando usted observe las oraciones de personas en la biblia gente llena de angustia como ana o neemías puede ver cómo oraba pablo con una certidumbre y daniel cómo oraba clamando con misericordia usted puede aprender a orar hay más de 450 oraciones registradas en la biblia por eso le repito si usted no lee su biblia usted no sabe cómo orar y usted no sabe cómo responder a dios en oración usted puede aprender a orar de manera bonita hay hermanos que eran yo me acuerdo cuando era un joven y escuchaba a otro orar padre señor de los cielos santificado eres o yo decía yo nunca puedo orar como él él sí sabe orar esas palabras se pueden memorizar tenemos que aprender con orar con sencillez pero que sea escritural mire juan 15 versículo 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros que es la siguiente palabra y pedí todo lo que quisiera y os será hecho aquí vemos entonces la importancia de que usted conozca la biblia y permanezca en la biblia para tener confianza primero de juan 5 14 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a que a su voluntad él nos oye ahora cuando la gente lee este pasaje siempre dice bueno señor yo te pido que me des este trabajo si es tu voluntad si quieres darme el trabajo pero esto no es lo que este pasaje está enseñando si el trabajo es bueno si el trabajo no le afecta espiritualmente si el trabajo le va a beneficiar para que usted también sea generoso con otros es la voluntad de dios está dentro de la voluntad de dios simplemente usted tiene que tener la confianza de pedirle en otras palabras usted no puede pedirle algo a dios que va contrario a su palabra su voluntad usted no puede pedirle al señor dame otro trabajo que me va a impedir servir al señor es contrario a su voluntad no puede pedirle al señor que caiga rayo del cielo y mate un hermano porque eso es completamente lo opuesto a lo que dice la biblia y ojalá ese hermano no sea su esposo hermana pero mire usted no puede pedirle a dios algo contrario a su voluntad eso es lo que significa orar según la voluntad de dios no puede pedir por algo que le va a perjudicar a usted por eso dice pedís mal no puede pedirle al señor algo que no le va a beneficiar señor yo te pido por este ferrari lo necesito señor como que voy a hacer señor no mi vida es incompleta sin este ferrari dice el señor pides mal para tus propios deleites eso no es orar de acuerdo a la voluntad de dios es por eso quizás dios no contesta muchas oraciones de muchos de nosotros porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites y no de acuerdo a la voluntad de dios algunos de nosotros ni siquiera oramos ni pedimos por eso no tenemos no tenéis porque no pedís y sabe por qué se no está impulsado a orar porque no lee la biblia todo es un proceso cuando usted busca dios en las escrituras le impulsa a querer hablar con él a adorarle usted aprende a alzar su voz y orarle a dios y alabarle y después le pide al señor con un corazón sincero y con confianza esa palabra confianza es con una determinación yo sé que dios escucha él va a oír y él va a contestar y le puede pedir cualquiera cosa que esté de acuerdo su voluntad necesito un carro nuevo está de acuerdo la voluntad yo no creo que van a ser pobres hermano no vaya a extremos pero si está dentro de su capacidad económica pues creo que si le puede bueno se lo puede regalar dios entonces le puede pedir dios regálame un carro pero tiene que ser un ferrario no allá estamos mal tiene que ser de acuerdo a su necesidad que necesita que necesidad tiene cuando ellos oraron note que ellos citaron la biblia citaron las escrituras si vieron como citaron las escrituras el versículo 27 señala como el señor siendo el señor mismo siendo dios dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo jesús a quien ungiste herodes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo israel para hacer cuanto tu mano y todo consejo había antes determinado que sucediera lo que estamos viendo aquí es que dios había planeado una un plan de salvación a través de jesucristo y él había determinado de antemano que jesucristo iba es el plan a no es el plan b le digo el plan b porque hay sistemas teológicos que dicen que jesús vino a israel y israel lo rechazó entonces dios tuvo que hacer un plan b ir a los gentiles pero eso nunca fue la idea de dios dios siempre tenía en mente que este era su plan perfecto él hizo un pacto con el antiguo en el antiguo testamento con israel pero él sabía desde el deuteronomio usted puede saber él sabía que ellos no iban a cumplir porque el hombre no puede cumplir la ley maldito el que depende de las obras de la ley entonces al mostrarle a la humanidad que no se puede por la ley o por las obras demás él trajo un mejor pacto y ese mejor pacto tuvo que hacer a través de jesucristo y en el tiempo definido de dios él determinó que cristo viniera y usó a estos malvados como herodes y pilato para cumplir su propósito pero quiero que estamos continuando en esta oración mira el versículo 29 ahora continúan con una oración específica y ahora señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extienda tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo hijo jesús note como esta oración era específica en varios aspectos que es lo que no están pidiendo aquí ellos no están pidiendo protección simplemente dejaron la amenaza en las manos de dios mire Isaías 37 14 y tomó ese guía en las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de jehová y las extendió delante de jehová este pasaje cuando era un estudiante y tenía una gran deuda me llegó la carta de la deuda y me dijeron cuando te pase eso haz lo mismo y agarré la carta la abrí la puse delante de dios y oré señor mira las amenazas de cobrarme mira las amenazas de reposeer lo que yo tengo aquí y note que estos hombres no están buscando venganza hay algunas personas que me han preguntado si uno puede orar por venganza que dijo Jesús cuando estaba en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen Esteban vamos a ver en el capítulo 7 sus últimas palabras fue señor no les tomes en cuenta este pecado note que no pidieron retribución no pidieron destrucción sobre ellos no pidieron el mal sobre sus detractores es impresionante que hay tipos de oración que dicen que que castigue y que ojalá sufras y ojalá el señor te envíe y eso es algo que he escuchado gente decir hasta decir ojalá sufras durante la tribulación y cosas horribles es completamente contrario pero eso que no dice la biblia que yo aborrezco a los que te aborrecen debo yo aborrecerlos mira todo este contexto es un contexto de batalla y guerra David iba a la guerra y él tenía que literalmente con agresión matar a su enemigo no es lo mismo en el nuevo testamento no tenemos lucha con sangre y carne sino contra el diablo pues como debemos responder el día de hoy como debe ser nuestra reacción bueno Jesús nos enseñó en Mateo 5.44 de esta manera pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a quien a los que os maldicen haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen usted no tiene que ir señor castígalo y que le caiga el mal no se acuerda aquella vez cuando los discípulos le pidieron a Jesús que caiga fuego del cielo porque no escucharon y Jesús dijo ustedes no saben de que espíritu son que a veces vemos en el antiguo testamento como elías hizo caer fuego pensamos que nosotros somos elías Romanos 12.14 dice la Biblia de esta manera bendecid a los que os persiguen bendecid y que Dios maldigáis no se iguale dice me dijo una Biblia yo no me enojo yo me igualo no no a mi yo no me dejo y vas a ver me la vas a pagar y le voy a pedir a Dios que te que dice la Biblia cuando nos persiguen que debemos hacer hay una bendición dice la Biblia no pagues mal por mal es más paga el bien pero hay algo peor cuando uno paga mal por el bien que le hace mucho menos nosotros debe considerar hacerle daño a otra persona si a alguien le ha hecho daño a usted déjese en las manos del Señor no busque retribución aprenda a perdonar aprenda a ser manso y humilde aprenda a confiar que el Señor dijo mía es la venganza la venganza no es de un hombre la venganza es de Dios es más si yo me vengo esa va a ser la justicia que Dios le va a dar lo que yo le hice pero aquí viene el detalle ah entonces que Dios se encargue y le vaya peor eso tampoco es lo que debe pensar usted debe anhelar sinceramente que Dios perdone a aquella persona aquella persona que le defraudó aquella persona que no le ha pagado lo que le prestó a usted ¿se acuerda? yo le suplico mi hermano perdone la deuda si lleva años que no la han pagado dígale a sabes qué no te preocupes no me tienes que pagar te regalo el dinero que me debías porque le voy a dejar saber hermanos nunca se lo va a pagar para que usted descanse y duerma bien perdone la deuda Dios le puede dar mucho más a usted yo no sé cuánto es lo más que usted ha perdido dinero en préstamos o en malas decisiones o en seguir a otra persona yo le voy a decir que yo he perdido miles de dólares miles de dólares y no estoy hablando de dos mil ni tres mil ni cinco mil ni seis ni siete mejor ahí lo paro pero ¿sabe qué? aprendí a no dejar que eso me mortifique ni me quite mi gozo me he dado cuenta que cuando yo se lo doy al Señor Él me ha dado mucho más mucho más me ha dado el Señor que ahora esos miles se ven muy chiquitos nada lo que ahora Dios me ha dado aprenda a perdonar pero es que me hizo enojar es que me atacó es que me insultó mire usted tiene que aprender a ser benigno a ser bien que la gracia de Dios repose en usted para que usted perdone la oración de ellos no era Señor ataca a estos Señor hazlos que caiga rayos del cielo Señor destruyelos no fue eso porque ellos querían que fueran salvos usted ve Pablo siendo perseguido por los judíos él no dejó de orar por ellos para que sean salvos tengo continuo dolor lea Hechos 20 ve como el día y noche dice con lágrimas por las acechanzas de los judíos que le perseguían él quería que ellos fueran salvos cuanto más si es salva la persona como voy a desear el mal hacia otro cristiano otro creyente que es lo que pidieron no pidieron protección pidieron poder que diferencia es esta reunión de oración que tantas que se llevan el día de hoy porque mire en muchas de nuestras oraciones traemos que tengo esta necesidad nuestros enfermos y todo eso pero ellos no estaban pidiendo esto ellos estaban pidiendo poder para hacer la obra de Dios porque es lo más importante hay quien dijo claramente nosotros estamos orando que Dios no se lleve a nuestros enfermos y eso es nuestra oración principal cuando nuestra oración principal debe ser que Dios salve a nuestros perdidos a nuestros parientes que no conocen de Cristo a la sociedad que vivimos en la comunidad que no conoce el Señor y ellos estaban pidiendo Señor necesitamos cumplir tu misión entonces pidieron por algo que se llama denuedo denuedo es valentía y firmeza para actuar o hablar sin temor especialmente en situaciones difíciles o sea fue note que fue el denuedo que los metió en este problema en primer lugar ¿verdad? ¿se acuerdan? porque estaban delante de ellos en el concilio y vieron el denuedo de Pedro y Juan y fue a causa del denuedo que los metió en este hoyo que ahora le están pidiendo a Dios danos más de nuevo para seguir haciendo porque usted puede voy a suponer que ahí está en la puerta en todo el contexto están pidiendo danos de nuevo para predicar tu palabra y usted va a ir a tocar puertas a evangelizar ¿quién estará ahí atrás? ¿alguien bueno o alguien malo? ¿bueno Oscar puede venir por aquí ¿bueno Oscar? yo soy el que está detrás de la puerta porque el denuedo en la Biblia primordialmente es para predicar el evangelio porque algunos de nosotros tenemos miedo bueno algunos de ustedes tienen miedo yo no tengo miedo aprendí a tener denuedo no significa que no siempre hay como incertidumbre ¿correcto? los que salimos no sabemos que va a pasar no sabemos si la reacción va a ser amable o va a ser muy mala ¿listo? toca la puerta ¿qué quiere? ¿qué quiere? sáquese puede que así sea la reacción ¿qué va a hacer usted? una vez le cerraron la puerta pero bien fuerte o sea tocó la puerta y era mi hermano uno de los más chiquitos no voy a decir su nombre trabaja en este ministerio y le dijo ¿por qué tocas la puerta? y no supo ni qué decir mi hermano y le azotó la puerta pero con ganas yo estaba al lado de él le dije vamos a la otra puerta y mientras íbamos caminando él tenía sus él tenía sus 8 años 9 años y de repente ¿qué tienes hijo? estaba llorando ¿qué te pasó? ¿qué tienes? y él me dijo ¿por qué me dijo eso? para mí era como no es gran cosa si él me hubiera dicho a mí ¿por qué estoy tocando la puerta? le dije porque para eso es la puerta pero mire eso es lo que más nos hace falta en nuestro tiempo como cristianos algunos tienen miedo que la gente sepa que son cristianos algunos les da temor publicar un versículo en Facebook o algo ahí algunos les da temor dejarles saber a sus parientes que son cristianos que van a la iglesia que la gente vea tu Biblia la esconden que la gente sepa ¿dónde estuviste el domingo? y les da miedo sabiendo que mi amigo si él muere en este día pasará la eternidad en el infierno y la única manera que él puede conocer al Señor es Leila si yo le ruego como que si Dios le rogase de parte de que si yo rogase de parte de Dios reconcíliate pero tengo miedo a su reacción tengo miedo que él no va a querer escuchar me va a rechazar a mí me va a dejar de hablar no va a querer recibir al Señor y quizás hasta me va a avergonzar o va a tener una pregunta no sé cómo contestar muchas muchas cosas vienen si usted es esa persona que tiene miedo temor de una manera ¿qué necesita de usted? usted de nuevo Señor danos de nuevo si ahorita le da miedo ¿cómo va a ser cuando un día sea literalmente ilegal predicar de Cristo? cuando empiecen a prohibir que se tengan servicios abiertos y se predique la palabra de Dios hay un libro que usted puede comprar que registra muchas historias de mártires el libro se llama locos por Cristo está en español y está en inglés en inglés el título es Jesus Freaks no estoy de acuerdo con ese título pero ese es el título básicamente y da muchos ejemplos como gente en lugares donde era ilegal tenía que buscar maneras creativas para compartir el evangelio y uno de ellos tenía un vasito de agua y en la parte de abajo le puse una cruz entonces cuando él tomaba la gente miraba la parte de abajo y así como era la identificación y la gente se le arrimaba y esa cruz que es como él empezaba a evangelizar pero un día alguien le preguntó sobre la cruz y resulta que era un agente del gobierno lo llevaron a la casa y le metieron clavos aquí por los dedos clavos como para aquellos de la pared que se usan para los maniles y se le metieron por aquí salieron por este lado cada uno de los dedos en diez dedos porque que hizo cual fue su crimen predicar el evangelio lo dejaron ir imagínense con todas las cicatrices en sus manos y él no dejó de evangelizar él le sigue haciendo nosotros en verdad no somos dignos de este tipo de personas que han sufrido por el evangelio usted sufrir hace calor sufrir hace mucho frío usted y yo sufrir es que está está como parece que va a llover y para que no me moje mi cabeza no voy a salir a predicar qué pena y qué vergüenza que el señor nos dé valor Efesios 6 19 dice y por mí Pablo está pidiendo oración por él mismo es a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con con denuedo el misterio del evangelio aquí están pidiendo definitivamente ellos creyendo que Dios va a hacer algo pero escriba letras de compañerismo en los frutos de la oración compañerismo en los frutos de la oración o sea que Dios contesta la oración qué bendición es la importancia de orar juntos dice la idea cuando dos o más se ponen de acuerdo en algo en alguna cosa Dios lo va a hacer qué bendición es la unidad en la oración dice el 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban qué dice ahí hablaban qué con denuedo la palabra de Dios parece que Dios contestó correcto qué pidieron denuedo pidieron protección pidieron venganza lo que ellos pidieron lo recibieron qué pidieron pidieron denuedo es impresionante que dice que tembló el lugar eso no fue coincidencia los detractores de la Biblia y los ateos dicen es pura coincidencia por ejemplo cuando dicen que Moisés pasó por el mar rojo dijeron que era una orilla nada más que no en verdad pero eso es impresionante porque si fue la orilla nada más es como se ahogaron todos los caballos de los egipcios eso está más impresionante los caballos se echaron al piso para ahogarse en este caso tembló ahora no estoy diciendo lo que le voy a contar es quiero comparar lo que sucedió aquí pero una vez acompañé en la iglesia batista dejame evangelizar fui con mi cuñado y mi esposa me acompañaba y empezó a llover fuerte y toqué la puerta y me salió un filipino y le empecé a compartir el evangelio y él estaba muy receptivo escuchando atento lo que estaba diciendo cuando le pregunté que si él creía lo que decía la Biblia él dijo que sí le pregunté si él quería invocar el nombre del Señor así recibir la salvación él dijo que sí pero cuando le dije estás dispuesto a hacerlo ahorita mismo tronó cayó un rayo pero fuerte él me miró a mí y se le vieron los ojos y me vio ¿qué tengo que hacer? me casi me abraza se fue una coincidencia pero aquí aquí tembló el lugar es impresionante aquí Dios mostrándoles dándoles fe note que ellos fueron llenos del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo es necesario para hacer la obra de Dios es estar bajo la influencia del poder de Dios y estar dispuesto y listo para cumplir su voluntad recuerde para ser lleno del Espíritu usted tiene que limpiarse de toda maldad confesar su pecado andar en la verdad ya que es el Espíritu de verdad y pedirle a Dios que le use con un corazón sincero y la palabra de Dios fue predicada con denuedo mire 1.2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios Espíritu de qué de cobardía sino de qué de poder de amor y dominio propio mire Dios no quiere que usted y yo seamos temerosos la palabra cobardía habla de ser llenos de temor que usted le tenga miedo a la gente ni al mundo ni enfrente su vida con temor cuando usted tenga miedo cuando usted tenga temor usted vaya y pídele a Dios que le dé de nuevo y valentía señor yo estoy enfrentando esta situación necesito valor ya sea en el trabajo ya sea en el ministerio ya sea también cuando usted evangelice señor dame dame valor dame de nuevo vemos en primer lugar el compañerismo de los creyentes número dos vemos la iglesia empoderada cuando hablamos de empoderada bueno es el resultado una iglesia llena del Espíritu Santo una iglesia llena de gracia cuáles son las marcas de esta iglesia bueno estaba unida la iglesia estaba unida es por eso que le recalco el tema central de esta sección de hechos es la unidad dice hechos 432 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y que dice enseguida y un alma esta es la unidad y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común note aquí la unidad es caracterizada como algo esencial y tenían un corazón y un alma viven en armonía una misma visión vaya en su biblia filipenses capítulo 1 vamos a leer algunos pasajes acerca de la unidad que la iglesia debe tener la primera el primer aspecto de la unidad es la fe es el propósito combatir juntos por la fe del evangelio filipenses 1.27 estamos ahí solamente que os comportéis como es digno del evangelio de cristo para que o sea que vaya a veros o esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes que es la siguiente palabra ahí en un mismo espíritu combatiendo como unánimes por la fe del evangelio y en nada intimados por los que se oponen para que ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de dios porque a vosotros os es concedido a causa de cristo no sólo que creáis en él sino que también padezcáis por ello esto es muy parecido a lo que está sucediendo en hechos vaya a filipenses 2 versículo 1 al 2 dice por tanto si alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completar mi gozo como dice ahí sintiendo lo mismo no deteniendo el mismo amor otra vez que dice unánime sintiendo una misma cosa es esencial mi querido hermano que se reconozca la importancia de la unidad usted debe ser usted vealo de esta manera dijo una vez John F. Kennedy cuando él lo inauguraron y esto es lo que estoy citando es el principio bíblico que él citó ahí él dijo no le preguntes a tu país o a tu nación que pueden hacer por ti tú pregúntale a tu nación que puedes hacer tú por la nación ese es lo que ese es el principio que vemos en Filipenses y en la vida de Cristo mire Filipenses 2.4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros o sea lo que usted lo que usted tiene que preocuparse no es lo que ahora la iglesia puede hacer por mí sino que yo puedo hacer por la iglesia no es que los hermanos pueden hacer por mí que es lo que yo puedo hacer para servir a los demás esa es la actitud que usted y yo debemos adoptar en Gálatas 6.2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo ahí está la unidad hermano Josué tiene una carga él me comunica su carga yo le ayudo a llevar la carga orando por él animándole recordándole que estoy pensando en él en su carga y fortaleciéndole eso va va muy allá además ayuda bastante como usted no se imagina trae otras cargas vamos a suponer que nuestro hermano Rafael tiene una carga económica bueno hermano Dios te bendiga orando por ti pero aquí quiero ayudarte de una manera patente que pueda ser bendecido pero de que nos dice la Biblia cuando ayudemos a una persona en su necesidad que no lo sepa quien aquí está el dolarito oh dice me dio un 100 y cuando lo ve son 5 ¿cuánto debo dar? hermano usted sabe cuánto usted puede dar usted sabe que es dar con sacrificio pero que nadie más lo sepa ¿cómo está hermano Rafael? aquí tengo un billete para usted yo le di al hermano ¿quién lo ayudaste tú? ¿dónde está el amor? aunque tenga la razón lo que estoy diciendo note que el señor dijo ya tiene su compenso ¿por qué es algo práctico que le estoy enseñando? hay tiempos como iglesia vamos a levantar una ofrenda y espero hermano que usted dé cuando levantamos una ofrenda y usted dice es que yo quiero que sepan que yo se lo digo ok está bien no hay problema es mejor que dé y no dé nada yo prefiero que usted dé personalmente que no lo sepa nadie no lo tiene que echar en la ofrenda no tiene que hacer eso pero ayude hay algunos que les gusta nada más hay que ayudar cuando pasa el plato no da nada ¿por qué no ayudamos? ¿por qué no usan estas finanzas? ¿por qué? ok ¿cuánto has dado? ¿cuánto diste? ahora mire a mí no me da pena pedirle ayuda por otra persona yo nunca le he pedido ayuda por mí usted sabe muy bien yo nunca le voy a decir dame a mí yo necesito nunca me he hecho el pobrecito ni una sola vez pero a la vez a mí no me da pena pedirle por otra persona porque yo voy a ser el primero que voy a dar voy a ser el primero que voy a apoyar mire necesitamos nosotros reconocer que nuestra iglesia está para ayudarnos mutuamente esta iglesia se mantenía unida ¿por qué estaban unidos? porque sobrellevaban las cargas de los unos a los otros mire escriba ahí conmigo letra B tenían un testimonio poderoso este testimonio que se refiere en este pasaje es la resurrección de Cristo pero note Hechos 4.33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia estaba sobre ellos note que ellos tenían gran poder el poder no proviene de ellos mismos sino del Espíritu Santo y esta gran gracia habla de manifestar ese amor hacia otra persona según Corintios 8.9 Jesús nos da el ejemplo principal porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos ahora le estoy hablando del dinero porque de eso se trata el pasaje escriba letra C para que me entienda bien era una iglesia generosa esa palabra que dice así que está conectando lo anterior así que no había entre ellos ningún que no había ningún que no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad note una iglesia generosa y en segunda de corintios 8-9 que acabamos de leer está hablando de una iglesia generosa de macedonia y esta iglesia a pesar de su suma pobreza ellos dieron con sacrificio porque hay personas que dicen yo no tengo para dar yo le digo a usted usted es el candidato perfecto para dar cuando usted no tiene ahora hay varias razones porque algunos no tienen uno es porque todos lo malgastaron lo derrocharon por eso no le queda nada para dar el dar no es una prioridad ni ayudar ni a la obra de Dios no es prioridad dan lo que sobra y Jesús condenó a aquellos ricos que daban mucho pero daban de lo que le sobraba sin embargo había una mujer viuda que nada más tenía dos blancas que se compara cuatro dólares y ella dio todo lo que tenía de sustento y lo que el Señor aquí está señalando es que no se trata de la cantidad de cuánto uno da se trata del corazón y el sacrificio hay quienes pueden dar con sacrificio cinco dólares y Dios lo bendice grandemente y hay quienes dan quizás una gran cantidad pero ya es las sobras al Señor y de todo eso tiene mucho que ver con el corazón por eso hay quienes dan y digo que bendición usted siga dando y hay quienes no dan yo te digo usted usted se pierde de muchas bendiciones pero yo no me mato por ello yo no ando revisando yo no pierdo el sueño yo lo pongo en las manos de Dios que el Señor es el que obre en su corazón que el Señor le ayude a entender a usted que el Señor le ayude a entender porque mire quiero que usted voy a hablar voy a hablarles de la generosidad aquí en este pasaje porque vaya conmigo Proverbios 11.25 el dar es una expresión de gracia dice Proverbios y mire y no estoy hablando de dar a la iglesia local estoy hablando de dar a los necesitados Hebreos Proverbios 11.25 estamos ahí el alma generosa será será prosperada y el que saciare él también será saciado 1 Juan 3.17 mire pero el que tiene bienes de este mundo está hablando de dinero y ve a su hermano tener que tener necesidad y cierra contra él su corazón como amor al amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad está diciendo mire tenemos que ser generosos ayudar a la gente que tiene necesidad y dice que cuando usted ve a su hermano tener necesidad y usted le dice bueno hermano pues ojalá te vaya bien y usted no ayuda usted está cerrando su corazón usted no está cumpliendo con la ley de Cristo 1 Corintios 16.3 note lo que pasa cuando una persona es generosa esta iglesia en Jerusalén fue generosa y Dios se los pagó después dice y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo aquí en Jerusalén ahora Pablo le escribió a los Corintios diciéndoles vamos a recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén quienes son ellos los de Hechos 4 ellos fueron generosos ahora Dios les está pagando después le digo hermanos que cuando usted vea una necesidad sea generoso nadie lo sepa pero sea generoso dé con generosidad ayude a los hermanos a una hermana ayude cuando haya una necesidad ahora regresa Hechos 4 quiero que vea conmigo un poco acerca de como se administraron esas ofrendas y voy a hacer una aplicación están ahí conmigo Hechos 4 35 y la ponían a los pies de quien de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad ahora aquí le muestro una imagen que literalmente se ponía a los pies porque uso la palabra literalmente porque hay quienes piensan que es algo figurativo la verdad es que ese acto de ponerlo a los pies de los apóstoles mostraba una humildad y confianza que no vienen para jactarse porque en el capítulo 5 vamos a ser una pareja que se jacta de lo que da y no se trata de dar para que otros sepan o para que una persona pueda ser elevada pero ¿a quién tiene la responsabilidad de distribuirlo? miren el versículo 37 como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso ¿dónde? a los pies de los apóstoles o sea que ¿quién es responsable de la distribución del dinero? los apóstoles en Hechos 6 vaya conmigo a Hechos 6 vemos que hacían con ese dinero en aquellos días como crecía el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución ¿qué dice ahí? diaria entonces ¿qué hacían con el dinero? lo distribuían pero ¿quién decidía la distribución? los apóstoles vaya conmigo a Hechos 11.30 a este punto eran los apóstoles eran como los pastores o obispos en Hechos 11.30 vemos una vez más los líderes de la iglesia son los que llevan adelante las finanzas Hechos 11.30 estamos ahí lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de quién Bernabé y Saulo mire aunque muchas iglesias bautistas tienen tesoreros contadores de dinero secretarias financieras por buenas razones debe reconocer que debe una transparencia el problema principal de por qué la gente se roba el dinero es porque no debería estar ahí en primer lugar mire mire a Timoteo 3.3 note una de las cosas que se demanda de los pastores no dado al vino no pendenciero no ¿qué dice la siguiente frase ahí? codicioso de ganancias honestas sino amables apacibles ¿y qué dice otra vez ahí? no avaro entonces mire antes de que una persona sea un pastor debe la iglesia o el liderazgo que lo está autorizando asegurarse que no es una persona que es avariciosa ¿cómo se sabe si es avariciosa o no? hermanos ¿cuánto da? se ve en lo opuesto una persona generosa quiero que se sepa algo antes de que yo fuera pastor yo tenía un oficio ahí la gente piensa que nos vencemos pastores para ganar dinero no hay dinero en ser pastor no hay dinero en ser pastor de gente hispana menos no se haga hermano antes de ser pastor antes de empezar la iglesia yo tenía una licencia de contratista trabajé como banquero por muchos años trabajaba de construcción y saqué una licencia de contratista licencia B quería construir casas teníamos varias compañías hermano Josué él pudo presenciar algo de eso y lo más que yo gané una semana lo más que yo gané una semana cuatro mil dólares una semana el día libre para mí eso no está tan mal pero a la vez como yo soy pastor Dios me llamó a ser pastor yo no pude estar lidiando un negocio de este tipo y ser pastor entonces yo tuve que terminar todos mis asuntos y mis contratos ese año en el 2018 empezamos 2017 y en el 2018 al cerrar el año mandé la carta diciéndole que ya voy a cerrar la licencia cerré la corporación cerré las cuentas de banco créanme que si yo quisiera ganar dinero yo sé que no está aquí eso es la marca de una persona que le digo que no es motivado por el dinero el dinero nunca ha sido nuestro motivador los que ustedes tienen años aquí me conocen saben exactamente eso nunca ha sido el motivador nunca hemos manipulado nunca hemos tortido el brazo nunca los he asustado que el devorador te va a agarrar y ten cuidado con tu sombra y vas a ver te va a ir mal nunca he hecho eso nunca he asustado a alguien y le he amenazado ni he quitado a alguien de un ministerio porque empezó a bajar sus ofrendas es más yo ni reviso ni checo si una persona da o no da le estoy diciendo esto porque para que llegue a ser pastor y no se esté preocupando de este problema tenemos que asegurarnos que el hombre sea generoso dadivoso no avaro y no codicioso de ganancias honestas de asuntos hasta chuegos métodos poco éticos corruptos o engañosos eso incluye entonces la iglesia no mentimos en nuestras formas pagamos nuestros billes a tiempo no estamos aquí tratando de estafar ni traer gente que nos haga movidas aquí que no aprueba a los dueños si me estoy explicando todo esto puede afectar la integridad de la iglesia y el dinero es muy delicado es muy puede causar graves problemas por eso creemos en transparencia hay hermanos que cuentan el dinero hay otros que lo depositan hay otros que tienen acceso a las cuentas pero nada que hacemos sin transparencia y sabe que Dios nos ha bendecido mucho no piensa usted Dios nos ha proveído más nos ha dado pero mire el hecho de que Dios nos provee no le robe a usted la bendición de poder también cooperar porque dicen algunos acabo ya están dando acabo ya está ya está ya está saldado aquí la renta no 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 usted tiene que también cooperar para que Dios le bendiga a usted está como mi hermano cuando él entró a Tesla cuando no era grande ahora mi hermano se llenó de pura feria con Tesla y usted tiene que invertir en algo que le va a pagar dividiendo por la eternidad y que mejor inversión que las misiones y la obra de Dios pero todo está en que usted lo vea de esa manera yo no estoy tratando de forzarlo a usted pero yo he aprendido a poder ganarle a la avaricia y a la judicia al ser generoso están conmigo miramos el compañerismo de los creyentes la iglesia empoderada es finalmente un miembro generoso y fiel dentro de esta iglesia se destaca a un hombre es el primer hombre que se destaca entre el grupo de la iglesia aparte de los apóstoles y se llama Bernabé dice Hechos 4 36 están conmigo entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre y como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles aquí vemos a un hombre llamado José le cambian a Bernabé un gran ejemplo de generosidad su vida muestra como un creyente puede impactar a otros este fue un hombre influyente de buena influencia hacia los demás note su carácter ¿cuál era su nombre originalmente de Bernabé? José y le dieron un apodo y el apodo es el versículo 36 dice su sobrenombre era Bernabé que traducido es hijo de consolación un hombre que animaba a los demás un hombre que motivaba a los demás y cada creyente debe ser motivador mire lo que dice en 1 Tlonicense 5.11 por lo cual animaos los unos a los otros un hombre que tenía empatía esa palabra empatía es la capacidad de ponerse en lugar de otra persona y comprender o compartir sus emociones o perspectiva Filipenses 2.4 dice no mirando cada uno lo suyo propio sino cada cual también por los de los otros su carácter un hombre que animaba un hombre que comprendía un hombre que consolaba a los demás y usted debe ser así hermano cuando usted venga a la iglesia usted tenga ese amor por los demás que usted anime a otro no busque siempre ser animado usted animes en Cristo aprenda a buscar al Señor y que el Señor le fortalezca para que cuando usted venga a la iglesia encuentre a uno nuevo que tiene poco tiempo que no tiene esa misma confianza que no ha aprendido a caminar con Dios para animarlo pero si usted ya tiene meses y años en la iglesia usted debería ser una persona como Bernabé una persona que anima no que siempre anda buscando que lo anime hasta ya pone la espalda cuando llegue para aquí cuéstate aquí no mire usted anime a los demás note su generosidad o su liberalidad en Hechos 4.37 dice como tenía una heredad la vendió y trajo el precio esa palabra precio es dinero y lo puso a los pies de los apóstoles la palabra liberalidad es actitud de que uno da una abundancia sin egoísmo mostrando generoso y apertura hacia la necesidad de los demás note que él vendió una que una heredad de donde era de donde era Bernabé de donde era pero que de que tribu era como es que los levitas tenían heredades alguien hizo esa pregunta dijo si Bernabé era levita como es que tenía una heredad la isla dice que los levitas no recibieron heredad recibieron casas pero estamos hablando ahora en estos tiempos ya años habían pasado él vivía en Chipre entonces ya no se respetó las tierras ya nadie tenía esas tierras como antes entonces él está vendiendo una posesión personal y él la vendió y él trajo el precio el precio se refiere al dinero dice otra vez el 37 como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y los puso donde a los pies de los apóstoles note esta es la prosperidad perdón la generosidad de la gente próspera pero en Timoteo 6 18 dice que hagan bien que sean ricos en buenas obras que son las siguientes dos palabras dadivosos generosos usted es dadivoso usted es generoso y Bernabé da con alegría sin reservas inspirando a los demás en 2 Corintios 9 7 dice cada uno dé como propuso donde su corazón no con qué no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre esa es la actitud que debe dar cuando da bueno tuve que dar ya sabes el pastor dijo no diga el pastor dijo es más nunca diga el pastor dijo al pastor no le gusta al pastor no sáqueme a mí de esa secuencia que es lo que Dios quiere que usted haga ahí me dijo una vez una persona quiero apoyarte pero no sé si debo apoyarte y él quería como que yo lo convenciera yo le he dicho a todos los que nos han ayudado lo que Dios te ponga en tu corazón si Dios pone en tu corazón que me apoyes apóyeme si no no me apoyes yo no te voy a pedir nada no te preocupes vamos a seguir adelante Dios va a estar con nosotros entonces mire cada quien debe dar como se propuso en su corazón con alegría que no diga después para que lo di a propósito no hay reembolsos pero usted debe dar con alegría con gozo dice el pasaje y como propuso en su corazón ore al Señor y pídele Señor cuánto quieres que dé porque esa no es una oración que usted hace que usted y yo normalmente hacemos verdad que no no oramos cuánto vamos a dar estamos orando Señor ayúdame a mí tengo esa necesidad de aquello y olvidamos Señor cuánto quieres que dé y cuando Dios le deje saber cuánto usted debe dar verlo verlo con alegría mire no por necesidad significa no es porque hay una necesidad y parece contrario pero aquí lo que está